Yo la quería con todo el alma, como se quiere solo una vez Pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echó a volar Y desde entonces aún lo espero, no me resigno a la soledad ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver Feliz cumpleaños 24 de junio, Carmen Moreira mi reina Que te la pases bien chido con tu amor Con tu toño mi reina Tan solo el tiempo borrar pudiera Aquellos años de tanto amor, y una mañana de frío invierno La luz del alba se oscureció ¿Dónde estás corazón? No oigo tu palpita Es tan grande el dolor, que no puedo llorar Yo quisiera llorar, y no tengo más llanto La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver La quería yo tanto y se fue, para nunca volver